Y estamos en comunicación para la primera entrevista del programa de hoy con Daniel Chau, es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Noroeste. Primero, lo voy a saludar a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien por acá? Todo bien, por suerte. Daniel, publicaste una nota muy interesante, Miley Malvinas o genealogía de la casta presidencial. Hacés un repaso, pero quiero darte el pie para que hagas vos, digo, la nota está, la encuentran, están también en tus redes sociales, digo, la googlean fácilmente y la encuentran, pero hacénos primero una presentación de tu nota. Dale, mirá, la nota surge en realidad después de escuchar al presidente el 2 de abril, como hago todos los años, veo los actos oficiales, tanto acá en la provincia de Chaco como a nivel nacional, o metropolitano, por decirlo, de otra forma, digamos. Y esperando de este hombre, quería saber, quería ver qué opinaba de Malvinas, ¿no? ¿Cuál era su posición frente a Malvinas cuando siempre se lo ha presentado a él como, y él mismo se ha presentado en realidad, como un fanático de Margaret Thatcher? Y además ha contado una anécdota alguna vez, que así yo inicio mi nota en realidad, de un golpe que le da a su padre cuando, el 2 de abril de 1982. Traía él mismo una carga de anti-Malvinero muy potente, equilibrada con quien es su, digamos, quien lo acompaña, ¿no? La fórmula presidencial y en el Ejecutivo, que es Victoria Villarroel, hija de un comando, veterano de la guerra de Malvinas, y ella muy conectada con el mundo de las Malvinas, especialmente con el mundo de los oficiales y suboficiales, ¿no? Entonces me interesaba muchísimo ver qué decía este hombre y esperaba de él algo novedoso en el sentido de la manera en que se iba a dirigir, suponía yo, iba a ser rupturista en el sentido de lo que viene haciendo, ¿no? Viene rompiendo con muchos elementos simbólicos de otros partidos, de otros espacios y de estos 40 años de democracia, y entendía yo que iba a ser algo novedoso respecto a Malvinas y llego a lo que lo escucho y no voy a hablar de decepción porque no voy a decir que esta persona me cae particularmente simpática, pero sí me doy cuenta de una serie de elementos repetitivos que encontré en su discurso y que lo he encontrado en discursos anteriores de diferentes presidentes. Entonces, a partir de esa suerte, no de enojo, pero sí de incomodidad, dije, bueno, tengo que decir algo sobre esto que tiene que ver con mi trabajo de investigación, ¿no es cierto? Yo hace mucho tiempo vengo trabajando como el mundo de la política y el mundo de las políticas públicas y los profesionales políticos y el Estado en sí ha tratado a la causa Malvinas y en particular a los veteranos y sus familias, ¿no? Y a las familias de los caicos. Ahí, Daniel, te hago una pausa. Recuerdo, Daniel Chavo es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Noroeste, allí en Chaco. Daniel, justamente además era el primer 2 de abril del actual presidente, luego de esto que habías resaltado de haber dicho que su principal admiradora era Margaret Thatcher y agregó también en una entrevista a Reagan y a Churchill, o sea, una línea de gente que se enfrentó a la Argentina en lo geopolítico, tanto Reagan y Thatcher en la guerra de 1982, pero también Churchill allá contra Perón y toda esa campaña antártica, que es otro tema, pero era el primer acto. ¿Y allí con qué te encontraste? Ahí hiciste un panorama. ¿Y ahí qué fue lo que no te sorprendió o te sorprendió? ¿Qué te encontraste? Bueno, ¿qué escuchamos al presidente? Bueno, escuchamos que el tipo arranca diciendo que toda la política diplomática argentina había sido una estafa propia de los defaulteadores de siempre, no la casta y toda esta cosa que este hombre suele decir. Es decir, un primer elemento es que toma a Malvinas para atacar a sus adversarios. Lo segundo es que viene a decir que por primera vez los veteranos de guerra en sí van a ser escuchados y van a ser tomados en cuenta por primera vez y de una manera casi definitiva. El segundo elemento, un tercer elemento en realidad, es que trae a uno de esta persona que suele resaltar a nivel histórico, que es Roca, Julio Argentino Roca, y diciendo que Julio Argentino Roca es un ejemplo a seguir en el término de cómo se defiende militarmente la soberanía. Bueno, y después habla de las Fuerzas Armadas y de que las Fuerzas Armadas han sido siempre vilipendiadas por la casta política, hay una serie de elementos, ¿sí? Aparte de invitar a los veteranos y a las Fuerzas Armadas a esto que le llaman grandilocuentemente el Pacto de Mayo, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, y está en la nota ahí, uno podría decir, bueno, esto parece ser algo nuevo, ¿no? Digo, tal como él lo dice parece ser algo nuevo, pero tenemos que irnos hacia atrás, ¿no? Que es un poco la propuesta del texto, ir hacia atrás y empezar a ver que todos los presidentes desde Galtieri el 15 de junio de 1982 usaron a Malvinas en sus discursos para hablar de política interna. Es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo entender la guerra? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer y cómo hablarle a los veteranos? Siempre ha sido dejado de lado y Malvinas ha sido siempre un trampolín, una especie de plataforma desde la cual los presidentes y la presidenta siempre han atacado a sus adversarios, han hablado de ellos mismos, han resaltado alguna figura histórica que les parece particularmente simpática, han usado a los veteranos y algunas veces a las veteranas para decir cómo debería ser la sociedad que ellos se imaginan y que ellos creen que están construyendo. Es decir, hay algo que tiene Malvinas, la posguerra de Malvinas y cómo la hemos construido como sociedad que parece estar congelada en el tiempo. ¿No? Es decir, yo ahí hice un breve repaso con un puñadito de discursos, pero hay mucho material que tengo guardado, hay mucho material, y siempre se saca alguna figura de la historia, ¿no? Menem lo hizo con Perón, Cristina lo hizo con Alfonsín, Néstor lo hizo con San Martín, es decir, cada uno elige alguna figurita de la historia, algún panteón que le parece particularmente simpático y lo conecta a la guerra, ¿no? Y sobre todo en momentos de crisis, hablo del 99, hablo del 2002 con Dualde, hablo del 90 con Menem, siempre los veteranos han sido usados, la figura de la veteranía ha sido usada para decir, bueno, nosotros tenemos que emular a esta gente, pero esa copia, ese calco, esa utilización de la imagen siempre estaba conectada al presente político, ¿sí? Es decir, un poco de ahí va la nota, es decir, hacer un señalamiento de qué estamos haciendo con esta causa, qué estamos haciendo, qué están haciendo nuestros representantes, tanto aquellos que dicen que van a romper todo, como aquellos que les interesa mantener el status quo, es decir, hay algo que tiene Malvinas y la manera en que lo hemos reinterpretado después de la guerra, que parece conectado al tiempo, que parece que no cambia, que no hay maneras de mirarlo de forma diferente, así que un poquito va lo que intenta hacer esta línea sin ninguna egolatría en particular, digamos, ni nada, sino simplemente resultado de años de laburo sobre lo que han dicho políticos sobre este tema, trata de hacer un llamado a atención de cómo deberíamos empezar a pensar en esta guerra y lo que ha significado. Estamos conversando con Daniel Chao, publicó un artículo, Miley Malvinas o genealogía de la casta presidencial. Daniel, ahí venías explicando todo esta comparación que también vas haciendo de cómo otros presidentes se refirieron a Malvinas, a los combatientes de Malvinas, que a veces hay un hilo que va uniendo. Ahora, esto en tu artículo no está, pero lo traigo al debate, que también me imagino vos cuando publicás algo, haces un laburo, te atás a cierta cantidad de caracteres, etcétera, a cierta cantidad de espacio. Pero sí hay algo, que lo traigo para el debate, Daniel, que es una política referida a Malvinas, que parece algo que es continuo, que viene de los Acuerdos de Madrid en 1990, que antes de esos Acuerdos de Madrid los comenzó Alfonsín, que los británicos, ahí cuando era canciller Caputo, que los británicos dijeron, no, pará, sos un gobierno bastante débil, vamos a esperar. Y ni bien asumió Menem, lo hicieron rápidamente con el entonces canciller Cavallo. Y esa sí es una política de Estado que dura. Digo, los Acuerdos de Madrid, el avance británico en nuestro mar, vos estuviste en Malvinas en noviembre, tuvimos ahí el lujo de viajar juntos y vimos cómo han avanzado los británicos en varias cuestiones. En eso quizás sí hay un hilo conductor. ¿Cómo ves eso, Daniel? Sí, totalmente. En eso sí, fíjate vos que hay un tema que a mí siempre me ha parecido interesante, que es que todos los presidentes en su primer discurso a la Asamblea sí o sí dicen algo sobre Malvinas y ese algo no suele ser muy diferente. Con mayor o menor grado de cipallismo, vamos a usar un término nada académico, hay una continuidad en la manera en que nos relacionamos diplomáticamente. Porque yo creo que, yo sin ser un experto en relaciones internacionales, yo creo que incluso la actividad diplomática, la política, la geopolítica de nuestro país tiene niveles de desprolijidad tales y siempre están pensados para reordenar la tropa interna. Es decir, no hay elementos, porque si no, no podríamos imaginarnos por qué gobiernos de distinto cuño han mantenido lo que vos decías, esa política marítima de entrega total y de abandono del mar argentino y eso no importa qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha se hayan movido, se ha continuado. Yo creo que un poquito tu argumento va por ahí y tu cuestión va por ahí. Y a mí me parece que eso responde también a que la forma de ejercer la política diplomática argentina ha sido ineficiente, ineficaz, discursiva, vacía de contenido, muy fuertemente atada a cuestiones de orden interno, un poquito latinoamericanista en algunos momentos, pero muy fuertemente atada a orden interno y se conecta a lo que estoy diciendo. Se vuelve a conectar, fíjate Juan, a lo mismo que estoy diciendo. Malvinas y la soberanía parece ordenar solamente, tratar de ordenar más o menos dónde nos acomodamos en el cuadrante ideológico, a quién nos enfrentamos adentro, quiénes son nuestros amigos acá, quiénes son nuestros amigos, qué elementos más o menos históricos nos parecen más cómodos para nuestro cuadrante ideológico. Es decir, no hay, este país no ha construido una política sobre Malvinas estable, continua, seria, sí, ahí estoy en el orden, por favor, de la opinión, ¿eh? Sí, sí, está claro, es obvio. Pero coincido plenamente con lo que vos decís. Daniel Chavo es investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional del Noroeste. Daniel, tu artículo que para el cual te hemos invitado y también era la excusa para conversar contigo, la encuentran, es el título Malvinas, perdón, Milay y Malvinas o genealogía de la casta presidencial, está publicada en Panamá, no todo es política, estoy leyendo allí el portal. Dos últimas, Daniel, estuvimos en noviembre en Malvinas, te cambio así drásticamente de tema, pero quiero tu impresión de aquel viaje. Bueno, venía pensando en decirte que te agradecía mucho, no solo porque soy un seguidor del programa, sino porque nos conocemos hace un par de años, nos venimos conversando hace un par de años y teníamos este viaje en común. Yo, respecto al viaje, lo puedo ordenar en dos partes, si querés y si me dejás. Una, tiene que ver con la experiencia laboral, es decir, viajamos en el marco de una investigación muy importante que se está llevando adelante, que la dirige Rosana Gugger y el veterano de la Guerra de Malvinas Héctor Pesey y docente de la Universidad de la Defensa también Héctor, sobre dos combates particularmente encarnizados que son el combate de London y combate de Tumbledam allá sobre junio del 82. Viajamos con veteranos, con ustedes, colegas, periodistas, investigadores de diferentes lugares y gente querida y la verdad que en ese sentido poder caminar por los montes, es decir, uno siempre lo lee, vos debes ser de las personas que más ha entrevistado a veteranos en Argentina y lo has escuchado y lo has escuchado mil veces, pero estar pateando las rocas, moviéndote, levantando, respirando ese aire antártico, comiéndote esa época y nos negó, ¿no? No sé si te acordás, nos lanzó, nos llovió, hizo un frío de morirse y aún así la experiencia guerrera es intransferible, digamos, uno puede estar ahí caminando y es intransferible, pero no me vas a dejar mentir que respirar ese aire ahí en London particularmente y en Tumbledore no fue movilizador, es decir, conectar esa historia que uno ha escuchado leído tantas veces con ese espacio y entender el grado de vulnerabilidad absoluta del combate, ¿no? No digo, no estoy hablando de la valentía de nuestros soldados, estoy hablando del momento en donde se tiene que empezar a enfrentar a un enemigo ahí y estar viendo y estar escuchando y escuchando a los veteranos. No, realmente fue muy movilizante, ya me está picando las ganas de ir otra vez, realmente en ese sentido a nivel de trabajo, y a nivel de sentimientos muy fuerte. Luego, en el otro plano que tiene que ver con Malvinas en sí mismo, ¿qué decirte? La verdad que es, compartíamos en alguna charla la ciudad de Puerto Argentino, parece una ciudad de cartón, parece esa película de Truman Show, en cualquier momento alguien levanta algo y la ciudad desaparece, es decir, ahí se nota se nota el grado de colonialidad del lugar, se nota que parece una sociedad provisoria, parece que todo el tiempo están por irse hacia algún lugar, ¿no? Y eso, chocar, conectar eso, vos lo decías en algún momento, conectar esas fotos que uno ve de los guisamientos, de las iglesias y estar caminándolo por ahí, ya parece irreal, digamos, y te hace sentir, pero conectar eso a la similitud que tiene nuestro paisaje patagónico con nuestro paisaje malvinero y decir, claro, caminar en algún lugar del sur es parecido a caminar acá, es decir, te da esa complejidad de un lugar absolutamente extraño con un lugar absolutamente que lo sentís como propio, ¿no? Y me parece que va un poco por ahí, ¿no? la cuestión. Tal cual, tal cual, recuerdo, Daniel Chau, viajamos en noviembre, Daniel es parte del equipo de Rosana Gubber, Héctor Tesey, que están haciendo un proyecto de investigación que, a mi modo de ver, es completamente zarpado lo que están laburando junto a arqueólogos sobre, como decía Daniel, dos combates, Tumlendown y Monte London, el proyecto se llama Los Rostros y la Sabia de la Guerra de Malvinas, que ya también profundizaremos sobre esto. Daniel, lo último, sos investigador del CONICET y docente de una universidad nacional, en este caso la Universidad Nacional del Noroeste. ¿Cómo están viviendo todo este momento? Si querés hacer alguna mención de algo de lo que está pasando tanto en las universidades nacionales, digo, este programa sale por la radio de cuatro universidades y tenemos, somos el Observatorio Malvinas de la universidad, tenemos un ser y un sentido sobre defensa de lo público, pero bueno, quiero saber cómo lo estás viendo vos y también si tenés ganas de opinar al respecto. Mirá, nosotros el momento es de incertidumbre, movilización, tratando, son como muchos planos, a nivel general el ataque a la universidad y a la investigación es claro y es continuo, digo, ayer fue el día del investigador científico, la investigadora científica y la publicación que hizo la Secretaría de Ciencia Técnica, el ex ministerio, es denigrante, es insultante, parece que hay una pasión en atacar todo el tiempo y hacer el mal simplemente para joder, digamos, perdón el término, entonces en ese sentido uno pasa de la indignación a la organización, nosotros nos estamos organizando para defender a nuestra universidad, para defender a nuestro CONICET, porque el CONICET tiene proyectos y tiene planes que son, digo, la ciencia sostenida en el terreno de lo público es una señal de soberanía, nosotros producimos, fijate este proyecto, Juan, vos lo conocés, lo trabajamos junto a, digo, no podríamos haber hecho esto sin el ejército, digo, es decir, los elementos, la universidad, CONICET, ejército, Universidad de la Defensa, Ministerio de Defensa, conectado para pensar en algo como nuestra única guerra en el siglo XX, son proyectos, esto es una muestra, digo, hay muchísimos. Sí, lo privado no tendría interés por eso, es tan simple como eso. Absolutamente, pero fíjate qué resaltó la Secretaría ayer, inventores, la concepción que tiene este gobierno de lo que es la ciencia es el inventor que hace algo para salvarse, parece, yo leí en un tío de alguna vez, parece lo que pensaría Homero Simpson, y estamos hablando de el organismo que se tiene que encargar estratégicamente depende del planeamiento científico del país y tiene esa idea de ciencia, del tipo, la mina que tiene que inventar algo para salvarse y nada, y el trabajo del científico no tiene asidero en ese programa, entonces nosotros estamos desde la indignación a la organización, nos estamos movilizando el 23 de abril, si me permitís, va a haber una gran marcha nacional en todo el país. Es paro de movilización de las universidades por si alguien no lo sabe. Así es, pero vos fijate qué darte Juan, que es el CIN y los gremios, eso yo no lo había dicho, Claro. Daniel, te agradezco el tiempo, la verdad tenía ganas ese tiempo de hablar con vos, la nota que publicaste me dio pie, y te invito y te dejo hecha la, no la invitación sino la obligación en el transcurso del tiempo que volvamos a charlar de alguno de los proyectos que vos investigás o el tema que quieras relacionado a Malvinas o soberanía porque no estamos, este es un programa que no se basa solo en Malvinas, entendemos que Malvinas es un montón de cuestiones, entre ellos entra la soberanía, así que obviamente, así que te dejo la obligación para el transcurso de esta temporada volver a conversar, Daniel. Dale Juan, vos me escribís y estamos acá, yo hace rato tenía ganas de estar también, así que había que conectarnos más. Bárbaro. Daniel, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias. Conversamos con Daniel Chau, es investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Noroeste en Chaco.